¡Aguan los papadeños! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de nigeria compadre que dada a motocota de solo solo isa mami ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu mamá mi que es mío, tu mamá mi que es mío, tu mamá mi como mío. Tu mamá mi que es mío, 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 tu mamá mi que es mí ¡Suscríbete! 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 La que me semeó Y tú, vay tú Ah, ah, ah Periquí No, 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 no La que me semeó No, 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 no La que me semeó 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 me lo la beca ni murey a de colegio se te romani robo mamma abiti luna polio abiti luna abijama ni robo mamma espanyan ni robo mamma londra ni robo mamma abijama ni robo mamma dine wire blag bal ap Abbaso sus y regalé Abasuzi La, la, la Y mamushiki dolor, la, la Ayali, como ya con dolor, la, la Ayali, como ya con dolor, la Ayali, como ya con dolor, la Abasuzi 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video